pues qué tal te saluda patricia cántara de trofología healthy choice y hoy es un día muy especial porque es un maratón de jugos estamos haciendo nuestro reto de jugoterapia siete jugos que les estoy compartiendo y que lo pueden disfrutar un día dos días o tres días de acuerdo a sus condiciones y cómo se sientan y además estos alimentos están cumpliendo tres básicos tres principios básicos de una rápida digestión una rápida y efectiva asimilación y absorción de nutrientes y una rápida eliminación queremos eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita y venimos de celebrar y de despedir el año pasado con muchos excesos y pues ahorita qué tal si le damos un respiro a nuestro sistema digestivo con esta fiesta de jugos y vamos por el último jugo del día que va a tomarse antes de dormir y que vamos a disfrutar con todos los elementos verdes diuréticos y alcalinizantes que podemos tener te cuento entonces que llevamos pepino lleva chayote en caso de que no tenga chayote no no lo pongas y le vamos a agregar el apio dos ramas de apio vamos a ir viendo la cantidad de jugo que tampoco se ya no va a ser medio litro porque ya vamos a dormir unas hojas verdes que pueden ser perejil o cilantro y el jugo de 1 a 3 limones vamos a ponerle primero uno si te gusta pues agrégale el resto pues entonces manos a la obra también puedes hacerlo en licuadora y lo cuelas este si lo vas a colar para que en la noche la fibra no esté afectando tu sistema digestivo en la noche lo que queremos es que el estomaguito y todo nuestro sistema haga lo que tiene que hacer que es regenerarse durante la noche procesar todo absorber todo y prepararse para que en la mañana vayas al baño y elimines todo lo que ya no ya no sirve en tu organismo si lo haces en el extractor pues es más rápido y más fácil porque agarra solamente el concentrado de estos ingredientes y para mí es mucho más efectivo yo combino yo combino las ambas formas de ingerir los alimentos con fibra y sin fibra porque siempre muchas veces puedes pensar que solamente el concentrado es bueno no también los jugos con fibra son buenos hay que combinarlos cada día diferentes y vas a ver que lo vas a disfrutar mejor vamos por el apio medio pepino este está gigante bien lavado y bien desinfectado utilizamos también la cáscara y las semillas y luego nuestras hojas verdes perejil o cilantro unas hojitas de y para empujar vamos a empujar con el pepino y listo es muy fácil muy rápido exactito es muy poquito para antes de dormir y luego le vamos a exprimir el limón ahorita solo le voy a poner uno pero puedes exprimir hasta tres limones sobre todo si tú eres muy susceptible al ácido de limón al principio te va a limpiar mucho esa acidez que padecen muchas personas y que no quieren tomar limón pensando que eso le va a agravar el problema pero no el limón viene a cubrir toda esa mucosidad y todos esos problemas de acidez y pues ya vamos a moverle y esto lo tomas media hora antes de irte a dormir salud el cilantro y el perejil le dan un sabor muy rico y pues así terminamos nuestro festival de jugos espero que lo disfruten espero que lo pongan en práctica pueden probar un jugo a la vez o aventarse todo el día entonces aquí vamos poniendo nuestro desfile el naranja que fue nuestro jugo en ayunas el verde que fue nuestro desayuno el de piña que fue nuestro media mañana miren que bonito se ve vamos por el otro jugo verde a media tarde disfrutamos nuestra lechada de almendras y aquí está el desfile de los jugos el orden de los factores no altera el producto si tú quieres disfrutar por ejemplo este y luego este pues así también se ve bonito el cuerpo es el que va a recibir toda esta fiesta de colores y sabores y bueno si tú estos los estoy los conserve al momento de que los preparé inmediatamente los guardé en el refrigerador para que se conservaran fíjate que no ha cambiado su color no ha cambiado su textura es la ventaja de hacerlos en un extractor de prensado en frío que conserva más enzimas y el poder antioxidante dura más tiempo y esto los la fábrica que hace esto pues dice que 72 horas conservan sus propiedades yo lo máximo que los guardo es de en la noche ahorita por ejemplo y los voy a tomar en la mañana pero lo ideal es que al momento que lo preparas al momento que te lo tomas siempre va a ser lo mejor pero si tú trabajas y no tienes tiempo de estar haciendo todo este trabajillo pues con mucha confianza prepáralos y te los llevas al otro día a tu trabajo ¿qué tal? más fácil no se puede vamos a seguir disfrutándolos puedes hacer uno diario y así probar y poner en práctica todo eso pues espero que lo disfruten que también que lo compartan y nos seguimos viendo aquí todos los días y comenzamos el 2019 para vivir en abundancia recuerden sus rutinas y si quieres el regalo de todo el recetario que les voy a dar pues solamente me ponen su correo electrónico para que yo les envíe su archivo y ya lo tengan en un dispositivo o en su computadora y puedan disfrutarlo en su casa ahorita le hice unas pequeñas variantes algunas personas ya les he regalado este reto este Ditos de 3 días y ahora pues tiene unas pequeñas variaciones y sobre todo pues que estamos viendo en vivo y en directo que pues si es laborioso que si necesitas estar en la cocina aquí hace frío yo estoy en Tijuana hoy amaneció lloviendo no se antoja pero te puedo asegurar que todo el tiempo que estás disfrutando esto tu energía fluye entras en calor sobre todo el jengibre y la cúrcuma que son vasodilatadores por eso se les llama quemagrasa aceleran el metabolismo porque tu sangre fluye más rápido y estás quemando calorías no es porque sean mágicos así que pues ya la grasa se va a ir para siempre si tomas un kilo de jengibre pero si te ayudan a mejorar tu temperatura tu actividad y sobre todo tu este a nivel neuronal tus conexiones eléctricas que van a mejorar muchísimo sobre todo las personas que manejan mucho estrés esta energía fluye mejor y te va a ayudar muchísimo a tener un día al máximo este es un recetario individual y como siempre puedes seguirme en mis redes sociales en mi canal de youtube que estoy como Patricia Cántara trofología healthy choice y que aquí abajito puedes suscribirte para que te lleguen más notificaciones cuando grabo un video estoy también en facebook en trofología healthy choice es gratis hay muchos videos que puedes tú checar en el momento que tú quieras si quieres algo más condensado más lleno de imágenes y muchas 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 ideas son 80 recetas de jugos ensaladas aderezos tónicos que puedes disfrutar en la comodidad de tu hogar y al final tienes mi rutina quema grasa que son 13 jugos que también los hemos practicado uno por semana y vas a mejorar muchísimo la digestión la eliminación y por ende la baja de peso ahorita empezamos el 2019 con un programa especial que está hecho muy fácil porque no es tan estricto como un detox pero si es muy abundante en el consumo de vegetales y verduras frutas semillas y granos en tu alimentación si quieres pertenecer estamos en el reto 2019 vivir en abundancia te puedes integrar tiene un costo muy accesible a precios del año pasado y la forma de fácil de pago es muy fácil y alrededor del mundo te puedes inscribir y estar con nosotros en el grupo que también estamos disfrutando otro tipo de recetas más con más variedad de granos y semillas cocinadas y crudas y bueno este ambiente alcalino es delicioso eso es la trofología que yo aprendí en el Instituto Nacional de Trofología INAT que está cada cuatro meses hay diplomados que tú también puedes llevar en la comodidad de tu hogar y puedes inscribirte si quieres más información de cómo pertenecer y tomar un diplomado y tener todas las bases como yo he aprendido y que tengo sigo teniendo acceso por más de seis años a la plataforma y siempre con el apoyo de mis compañeros que entre caso y caso no seguimos retroalimentando y seguimos actualizándonos en todo lo nuevo que nos da el instituto que ahora el 19 y 20 tenemos un festival plant-based estoy tomando el diplomado de chef y basado en plantas y el 19 va a haber un festival en Ciudad de México y todavía puedes acudir ahí vamos a estar disfrutando y compartiendo varios compañeros si también quieres asistir te doy información para que vayamos juntos por un mundo más saludable los dejo aquí disfrutando mi desfile de jugos y nos vemos en el próximo video saludos bendiciones hasta pronto